Hola amigos, este es tu canal Madison Estados Unidos y tenemos que hablar de varias cosas. Y es que Christian B. a través de su cuenta de Instagram dio a conocer algo que ya habíamos pedido también desde hace algunos días. Y es el hecho de que los rojos necesitan el reemplazo por el lado de Mac, mientras que por el lado de Azules con la eventual salida de Anacha con alias la carita bonita pero que se lesionó a la hora de entrar a la competencia, pues también necesitan un atleta los contendientes. Por lo que por el lado de los rojos estaría entrando el béisbolista de nombre Dave Zappelt, 34 años, originario de Buffalo, New York, amigos. Mientras que por el lado de Azules estaría entrando Mirna, jugadora de balonmano, pero lo que nos comentó Christian B. es que al estar privado de su perfil no puedo conseguir como que la foto para hacer los edits que él hace usualmente en Instagram. Pero esto quiere decir que ya tenemos a los dos reemplazos, amigos, a los dos atletas. Lo que no sabemos es cuándo estarían entrando, pero lo que me imagino es que estos días podremos estar teniendo esta sorpresa, así como lo ha hecho el programa anteriormente, que en el avance no muestra nada, pero ya en el capítulo ahí Frederick suelta luego luego la información, la noticia y que tendremos a los reemplazos listos. Ahora que hablando de Azules y Rojos, amigos, pero lo de contendientes, la Pantera ya va agarrando como que ritmo poco a poco, es algo que también están comentando en redes sociales. Ya que tan solo el día de ayer sacó Lingote, su segundo Lingote, amigos, 10 mil dólares. Está yendo de hecho muy bien también y el rendimiento no va como que bajar mucho. Mientras que por el lado de los hombres, Martín Keuchkerian es que volvió con todo, tuvo una victoria perfecta en la final frente a Kelvin el día de ayer y sacó su primer Lingote y seguro no será su último. Por lo que el día de hoy será un factor a favor de los contendientes, aunque como les he dicho anteriormente en otros videos, el marcador está para los dos equipos. Siempre con una diferencia mínima como de 1 a 3 puntos, ya cuando es muy descabellado como 5 puntos, pero eso casi no pasa y con encuentros muy buenos, muy espectaculares. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? ¿Van a servir los reemplazos realmente? ¿Ya la Pantera va tomando ritmo? ¿Martín también se une al ritmo de la Pantera? No se olviden suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones para que de esa forma YouTube les avise cada que publico un nuevo video en su canal, Madison Estados Unidos. Asimismo, si me puedo apoyar con un like al video, se los agradeceré y les mandaré un abrazo, un hug y un besito. Y pues nada, amigos, concentración entregada, mi corazón hasta la próxima contra de las tierras del hexatlón. Adiós. 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 Adiós.